Mi investigación trata sobre la producción y la gestión de los espacios públicos urbanos en barrios gentrificados a través de la mirada de jóvenes de clase popular. He elegido trabajar sobre París y Barcelona porque son dos ciudades donde el espacio público urbano es un tema relevante en las políticas urbanas y porque su regulación se ha vuelto central en la agenda urbana en un contexto de globalización y de gentrificación en el que se intensifican los conflictos urbanos en los espacios públicos. Estudio esta cuestión a través de la mirada de jóvenes de clase popular con un enfoque interseccional. Porque por un lado la literatura sobre gentrificación se ha centrado principalmente sobre la figura de los gentrificadores adultos y muy poco sobre la recepción y la negociación por parte de las clases populares y aún menos sobre los jóvenes. Sin embargo, se concentran alrededor de la población joven parte de las expectativas y los conflictos derivados de la copresencia entre grupos sociales con diferentes intereses. No se ha estudiado en profundidad la normalización que se puede dar en los espacios urbanos y las respuestas que pueden desarrollar los jóvenes cuya socialización se da en gran parte en los espacios urbanos. Por otro lado, la literatura sobre las prácticas espaciales de los jóvenes de clases populares está estudiada de forma mayoritaria desde barrios periféricos y no centrales como propongo en esta investigación. Me interesa comprender cómo se construye la categoría social juventud con el fin de gestionar los espacios públicos urbanos en barrios populares en transformación. Y en particular, cómo los jóvenes desarrollan su relación con estos espacios urbanos, se los apropian y cómo construyen su identidad en estos espacios a nivel social y a nivel espacial. He elegido trabajar sobre dos barrios populares céntricos, el barrio de Raval en Barcelona y el barrio de La Chapelle en París. Son dos barrios de migración, dos barrios con un pasado industrial y dos barrios que han experimentado desde los años 80 unos procesos de regeneración urbana importantes. ¿Cómo voy a llevar a cabo esta investigación? Pues a través de una metodología cualitativa en la que combino diferentes técnicas. Realizo Focus Group, que es una especie de entrevista colectiva en talleres en los que producimos videos sobre el barrio. Y también realizo entrevistas biográficas con jóvenes. Estoy haciendo observaciones etnográficas en asociaciones juveniles con un papel central en la gestión de los espacios urbanos y entrevistas semidirigidas con gestores urbanos. Así, utilizo diferentes herramientas cualitativas para entender mi objeto de estudio desde ángulos de visión distintos pero complementarios. En definitiva, mi investigación permitirá poner en perspectiva las políticas urbanas y entender cómo algunas metrópolis europeas se transforman en un contexto en el que el papel de los jóvenes de clase popular es central en la definición de la ciudad. Gracias por ver el video. 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 Gracias.